Y tal y como comentábamos en estos titulares, continúan los problemas de sanidad, en este caso también dentro del ámbito rural, ya que es posible que cinco médicos de la comarca ribereña se dejen su plaza por jubilación. El caso de Ontangas es uno de los muchos que se unen a los problemas en materia de sanidad dentro del ámbito rural, con la ausencia de médico titular, por lo que se tiene que cubrir esta plaza que atiende a varios municipios. Pero se esperan que en los últimos meses localidades ribereñas como Gumiel de Izan, Villalba y otros tres municipios pierdan también a sus médicos por jubilación. Miren ustedes, aquí en la ribera del Duero, ya acabamos de ver también como en Roa de Duero, incluso ha dimitido el coordinador, es lamentable todo este tipo de situaciones porque es que no ven por parte de la administración ningún tipo de ayuda. En diciembre se va a jubilar un médico en Gumiel de Izan, la comarca de la zona. Pero es que en marzo ya se va a jubilar otro médico en Villalba de Duero, en la comarca. Pero es que a final de año se van a jubilar otros tres médicos de la ribera del Duero. Otro de los temas relacionados con la sanidad también han sido las respuestas a preguntas que plantearon en las Cortes que guardan relación con la situación del servicio de urgencias, asegurando desde la Junta que todo va bien, algo que contrarresta con la opinión del procurador. Como las mentiras de la Consejería de Sanidad son evidentes, la indolencia y la incompetencia es mayúscula, hay que decir datos, mire, de usted, del 1 de noviembre, este último sábado. Se estaban atendiendo urgencias a las 10 de la noche de gente que había acudido a las 12 de la mañana. Diez horas, diez horas de espera. Delgado ha informado que presentará dos nuevas preguntas parlamentarias. La primera de ellas guardará relación con la situación de las jubilaciones de médicos. Y la segunda pedirá información sobre si hay existencia de previsiones en el servicio de urgencias, teniendo en cuenta que estamos en periodo de gripe. Muchas gracias. Gracias. Gracias.